En esta ocasión no tengo una explicación tan clara del por qué quería probar una bocina tan grande No es como que organice muchas fiestas, como que quiera molestar a mis vecinos o que me quiera ver alucinar mi carro Solo que al ver sus características y precio no me podía resistir a probarla Y vaya que me ha sorprendido Te presento la Tronsmart Bang Max Una bocinota con 130W de potencia, una batería que dura todo el día y un sonido increíble por el precio Déjame enseñarte lo que incluye en su caja Y bueno, aquí tenemos la caja, es bastante grande Quería hacerle un unboxing con Tomas Zenital como usualmente hago en otros reviews Pero por el tamaño de la caja creo que no se va a poder Lo primero que nos vamos a encontrar es un adaptador de corriente europeo para cargar la bocina La bocina en su parte intermedia con unas espumas para protegerla durante el envío La bocina es mucho más pesada de lo que me hubiera imaginado Además viene cubierta con una bolsa De ahí en más, en la caja solo vendrá una bolsa con accesorios Dentro de la cual se va a encontrar la documentación de la bocina y un cable de 3.5mm Y eso sería realmente todo Tiene un diseño muy similar a sus otros productos Prácticamente un gran cilindro con una agarradera en su parte superior La cual será muy conveniente y necesaria para transportar y llevarla con nosotros a todos lados Ya que es una bocina bastante pesada con cerca de 6kg Esto junto con sus materiales y gran calidad de construcción Hace sentir que estamos delante de un buen producto Toda el área del cilindro está cubierta por una malla de tela y metal La cual protegerá todas las bocinas en su interior y que es muy agradable al tacto En su parte frontal se encontrarán todos sus botones Que son de goma y están iluminados en color blanco Con ello se podrá como en cualquier otra bocina Encenderla o apagarla Vincular un dispositivo por bluetooth Cambiar de entrada Subir y bajar el volumen Cambiar de canción Además de esto tenemos unos modos adicionales exclusivos de esta marca Como emparejar en modo estéreo con otra bocina Activar el perfil de sonido Sound Pulse Emparejar hasta con otras 100 bocinas Y activar el modo de sonido eco Para protegerlos tanto del agua como del polvo En su parte trasera se encuentran los puertos Cubiertos por una gran goma de silicón Entre ellos tenemos una ranura para tarjeta micro SD y USB Para reproducir música desde ambos Y en caso del USB para utilizar de power bank con nuestro dispositivo móvil A continuación un auxiliar Dos entradas de 6.35 milímetros para micrófonos En caso de que quieras hacer una noche de karaoke Con la posibilidad de conectar una guitarra en uno de ellos Debajo de ellos los controles de ganancia Y por último el botón de reinicio y el barril para el cargador Todos los ajustes que puedes realizar desde los botones También se podrán realizar desde la app disponible en Android o iOS Que siendo honesto con todos ustedes no recomendaría descargar No es nada necesaria Algo que no mencioné hace rato Es que con el botón de encendido También se podrá cambiar la iluminación RGB Que se encuentra en sus costados Y que la verdad es muy fuerte Aquí también se encontrarán en su parte central Un par de radiadores pasivos Pero en su parte frontal es donde realmente se encuentra toda la magia Ya que cuenta con dos woofers Dos mid twitters y dos twitters Dando un total de 6 bocinas Con una potencia en conjunto de hasta 130 watts Y con eso ya fueron muchas cosas técnicas Y lo que realmente importa aquí es como se escucha Intentando de ser lo más objetivo posible con ella Y probándola primeramente en interiores Tiene de los bajos más fuertes que he escuchado en una bocina Reproduciendo cualquier tipo de contenido en mi cuarto Las ventanas estaban temblando de los bajos tan fuertes Incluso a niveles no tan altos Además de estar bien detallados Se pueden notar perfectamente todos los detalles E instrumentos en los medios Voces claras y altos detallados Y si activas el modo sound pulse Le dará una mejor ecualización Que hace que se escuche mucho mejor Cualquier canción de electrónica Reggaetón, trap, rap o género Con mucho bajo Se escucha increíble en ella Las canciones de rock o clásica Con muchos instrumentos Tampoco se quedan atrás Con un buen detalle Y separación de sus instrumentos No es para nada un sonido perfecto No es el más detallado En algunas canciones Los bajos se roban demasiado la atención Pero la verdad Es que tiene un excelente sonido Que no creo que decepcione a nadie Pero creo que nadie estaría buscando Una bocina así Nada más para utilizarla en interiores Lo que realmente creo que a todos nos importa Es como suena afuera Dentro de un patio Jardín pequeño Llena perfectamente Sin tener que subir mucho el volumen Pero para un lugar más amplio Como un jardín más grande En este caso Es donde más pude aprovecharla Me ha sorprendido Que no se distorsione el audio Incluso a niveles altos Donde también la estuve probando Fue dentro del auto Y tiene un nivel perfecto Para ir escuchando música Y verme un poco presumido Pero siendo sincero Con todos ustedes A pesar de tener un volumen alto Por su 130 watts Tamaño y peso Si me esperaba un sonido Con mucho más volumen Considerando que esta bocina Tiene un precio de 229 dólares O unos 4200 pesos mexicanos Incluso hasta menos Dentro de sus múltiples días De promociones Se me hace una excelente opción Costo-beneficio No solo es una bocina Que es de buena calidad Sino que se escucha muy bien Es una recomendación total De mi parte Si buscas algo Para ambientar en tu casa Patio Fiestas medianas Tus entrenamientos O para llevar en tu auto Con un nivel muy alto En un tamaño Y paquete Que sigue siendo Relativamente compacto Y transportable Eso sería todo De mi parte Déjame saber Qué es lo que piensas De ella En los comentarios Gracias por llegar Hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima Ciao